El arte marcial es por pura necesidad de supervivencia, es decir, esta es quizás la diferencia más notable o que se puede apreciar mejor entre el arte marcial y los deportes de contacto. En fin, el deporte de contacto hay un fin claro que es ganar y hay unos puntos y hay un arbitraje y hay una serie de penalizaciones. Las artes marciales, la finalidad con la que nacieron era sobrevivir. Esto es uno de los valores que también hay que recabar del concepto de la arte marcial, porque te enseña a sobrevivir en la vida, no solo en una pelea, en una confrontación física, sino ahí sorteando los avatares de la vida y ahí sobreviviendo. Por tanto, la cualidad principal que difiere el arte marcial del deporte de contacto es la supervivencia. Yo soy presidente de una asociación de formación, donde nuestra labor principal son temas sociales. Cada año hacemos, por ejemplo, cursos contra la violencia de género, contra el bullying de los críos o alguna historia para que los niños no se acerquen a la droga. O que en vez de un botellón vengan a entrenar conmigo y se les da una entrada para un concierto con el Juste, a la misma hora del botellón, para quitarlo del botellón. Es decir, actividades estas hemos hecho muchas, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga. Sí es cierto que nosotros hemos vivido situaciones penosas en cuanto a víctimas de violencia de género de verdad. Es decir, que vivían en piso franco y han venido a entrenar conmigo. Nosotros les hemos dado cursos de defensa personal femenina, que eso hay mucho que contar. Porque esto no es magia, no es que vengas una semana, ni un mes, ni tres meses y tú sepas defenderte. Pero sí se te dan protocolos de autoprotección. Entonces, en primer lugar, lo que sí he podido sacar en conclusión es que aquellas personas que hicieron en su día cursos conmigo contra la violencia de género, que son mujeres, muchas de ellas siguen entrenando conmigo. Y el cambio de autoestima ha sido brutal. El cambio de seguridad en sí misma ha sido brutal. Tal es así, que algunas que no tenían un nivel de estudio elevado, se han puesto a estudiar. Y se han sacado titulaciones. Es decir, yo me siento orgulloso de esto. Por tanto, ¿qué le ha aportado las artes marciales a estas personas? Dignidad y seguridad y autoestima, que la tenían perdida o machacada. En cuanto a fuerza y culpa de seguridad del Estado, es decir, contestando a tu pregunta, ¿qué función tiene las artes marciales? Nosotros tenemos que remontarnos a los años 80. En los años 80, los procedimientos, los protocolos policiales, oficiales, empezaron a cambiar. Es decir, por un tema de momento y a bote pronto, porque se cambió el sistema político, porque ya la gente empezaba a tener unos derechos que él tenía perdidos. Donde se empezó a hablar de las reglas de Naciones Unidas en cuanto al funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Y en cuanto que había que dotar a la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado de una serie de herramientas que no fuesen un culatazo con el mosquetón o un gomazo. No quiere decir que los protocolos sean… deben ser limpios. Las situaciones no son ninguna limpia. Pero los protocolos deben ser limpios y se deben de acoger a tres principios que ahora voy a explicar. Eso fue un punto de inflexión dentro de los protocolos de intervención de la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado. Y los pioneros fueron la antigua policía armada. Es evidente que aquí lo que se conocía era yudo. De hecho, paralelamente a la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, en el ejército de la fuerza armada, entró también a formar parte del entrenamiento normal del militar. El yudo porque no había otra cosa. En aquel tiempo lo que había era yudo. Yudo, yudo, yudo yudo y algo de yuyiksu tradicional, que también fueron mis comienzos. Y dentro de esos criterios que dictó Naciones Unidas, y eso se arranca, la declaración de derechos humanos, y de ahí la declaración a la no tortura, es decir, habría que remontarse históricamente de muchas declaraciones que han sido universales y que han servido para constatar y salvaguardar los derechos del ciudadano. Aún cuando delinque, no tiene por qué perder esos derechos como ciudadano, ser tratado con dignidad. Entonces, se parten siempre de tres principios en una intervención policial. Además, obligado por ley, que son la proporcionalidad, la congruencia y la oportunidad. Quiere decir que tu actuación tiene que ser congruente, tiene que ser oportuna, es decir, en tiempo y forma, y tiene que ser proporcional. Es decir, de hecho, se establece a partir de ahí una pirámide de fuerza donde tú vas a usar un medio coercitivo a tenor de la situación que tú tienes enfrente. Es evidente que, como decía, esto cambió radicalmente dentro del ámbito policial, del ámbito de la fuerza y cuerpo, seguridad y Estado y del ejército incluso, la manera de intervenir. ¿Por qué? Porque se hacía un estudio previo de la situación. El agente de la autoridad que tenía que intervenir tenía más formación. No olvidemos que el miedo es muy malo. Si no tienes formación y el miedo te lleva, tú puedes hacer un mal uso del medio que tienes. Entonces, a través de esa preparación, el miedo, que no es evitable, hasta un torero tiene miedo, pero sí es reconducible y controlable. ¿A través de qué? A través de tu formación. Tal es así que, mientras más formación tengas, vas a ser más proporcional, más congruente y más oportuno. Esto, a grandes rasgos, sería el arranque o la influencia de las artes marciales en la intervención policial o de fuerza y cuerpo, seguridad y todo. Las artes marciales, hoy por hoy, son como un preludio de muchas de las actividades deportivas que realizamos. Para mí, muchas de las actividades deportivas que realizamos, ya sea la mía o cualquier otra, provienen del arte marcial, pero yo no diría que hoy por hoy el judo es un arte marcial. Para mí, lo que yo practico es un deporte. Y como tal, pues, y actualizado ahora en otro contexto, con un enfoque educativo. Yo a los niños no les enseño ningún tipo de arte marcial, aunque sí provenga de ahí todo. Arte marcial es una antigua práctica con una metodología muy diferente a la que actualmente hoy realizamos. Si hoy realizáramos artes marciales con los niños, no tendríamos niños. Es otra historia completamente diferente. Formativa, educativa, mediante el juego. Antiguamente la metodología era completamente soleto todo. Entonces me gusta diferenciar de arte marcial a deporte marcial, queremos llamarlo, no sé. Arte marcial es en la actualidad, más que en la competición. Lo que me gusta es cumplir con el principio de que el débil se puede defender hacia el fuerte. Que por desgracia en este mundo en que vivimos, pues, algunas veces hay que usar. Aunque hoy por hoy, verdaderamente las artes marciales han sobrevivido gracias a que son deportivas, ya que son espectáculos y no posiblemente hubieran desaparecido. Que esa violencia es inerente al ser humano. Entonces, el hombre humano nació violento y le pegó una pelada para el que tenía al lado con un trozo de carne o un trozo de fruta que hubiera en el suelo. O sea, la violencia va con nosotros, va con la humanidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues canalizarla y que sea buena, ¿no? Que la violencia puede ser buena. Pues violencia no es solo el agredir a alguien o defenderte de alguien, ¿no? Sino ese punto que te hace mejorar en tu propia vida. Porque la violencia, en cierto modo, es energía. Si la canalizamos bien, es positiva. Si la canalizamos mal, es negativa. Y un niño maltratado termina siendo un maltratador, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa, ¿no? Y a mí una cosa que me molesta mucho, por ejemplo, los deportes, que hay mucha gente que dice, es que los deportes de contacto no son artes marciales, esto es diferente, pues te estás perdiendo lo más bonito de las artes marciales. O sea, el kickboxing es un arte marcial, las MMA es un arte marcial. Todo depende de quién las enseñe. Al final todo depende del instructor. Que claro, aquí hablamos siempre, por ejemplo, a nivel samurái, Miyamoto Musashi sería invencible. Los americanos cuando invadieron Okinawa, pusieron en las primeras trincheras, en los primeros sitios, para combate cuerpo a cuerpo, a maestros de artes marciales, y los marines americanos, con sus 1,90 y 120 kilos, los iban aplastando como si fueran... Y los japoneses se dieron cuenta que sus artes marciales no mataban de un golpe. Cosa que luego, a nivel deportivo, enseñó las MMA cuando llegaron, ¿no? Quedaron... Y sin embargo, no hay nada, ni de los gladiadores, ni de los grandes caballeros medievales, prácticamente hay dos tratados, o tres tratados, y no hay más. ¿Por qué? Porque se olvidaron un poco del camino de la pluma, ¿no? Sin embargo, el oriental, el maestro oriental, era guerrero y era filósofo, ¿no? Yo, para mí, uno de mis personajes de la historia, el principal para mí es Alejandro Magno. Es una persona que le cría a Aristóteles y los mejores maestros de armas de aquella época, ¿no? Entonces, eso sería el sumum de una enseñanza marcial, ¿no? Y me duele que no haya, por ejemplo, aquí en España hay artes marciales autóctonas que se han perdido. Y las que perduran, al igual que las japonesas o todas, ha sido porque hay deporte, ¿no? La lucha leonesa, la lucha canaria. Si no existiera ese deporte y la gente no apostara por el que gana, pues no las practicaría nadie, ¿no? Pero además hay otras muchas de aquí, nuevamente de España, pero no hay nada escrito, no hay tratado, no hay densos como si la humanidad estuviera más arraigada, pero arraigada de verdad, no hipócritamente. Los valores de los que hemos estado hablando en las artes marciales, disciplina, respeto, humildad, sentido del honor, posiblemente estas cosas no pasarían y el mundo iría un poquito mejor. De estos valores, no me refiero a la práctica física, pero las artes marciales, si no van con estos valores, no son artes marciales y creo que el mundo necesita eso y seguiríamos discutiendo y seguiríamos con violencia y con paro y con muchos problemas, pero pienso que si la gente tuviera ese sentimiento arraigado, todo iría mucho mejor. A la base, gracias a Dios, que yo he tenido formativa y que es de las artes marciales tradicionales y puras. Y esto es lo que cogemos, que he dicho antes, de este espacio, de los deportes de contacto bien llevados, porque los deportes de contacto y el boxeo y el Muay Thai, si están bien llevados, tienen la misma base de valores inculcables a una serie de chavales que empiezan y luego el marco y el contexto social de dónde estás incluido yo, por ejemplo, como entrenador a la hora de transmitir tus conocimientos. En el Atlántico de Madrid y en Vallecas. Vallecas es un distrito en total de casi un millón de habitantes. Creo que es el distrito de Europa que más gente tiene. Lo que sí tengo claro es que es el distrito con mayor índice y tasa de paro con los niveles de delincuencia y de familias desestructuradas que conlleva esto. O sea, el marco social de donde estamos trabajando. Bien. Aquí tengo que trabajar en connivencia con los padres por el marco social, ya te he dicho, en el que estamos. Viene un chico que quiere probar aquí dentro del club. Lo primero que le pido es que sus padres tienen que venir. ¿Vale? Lo segundo que le pido es una serie de cosas que tenemos aquí como decálogos a la hora de una clase. Hay que pedir permiso para entrar al espacio de lucha. Hay que pedir permiso para salir. Hay que pedir permiso si uno quiere hidratarse, beber agua, o ir al servicio. En todo momento tiene que saber el entrenador, el profesor, qué es lo que tiene dentro de la clase y qué es lo que está haciendo. No se puede entrar y salir a la buena de Dios. La figura del entrenador es la que es, aunque no sea yo. Y hay que respetarla. Bien. Y no hacer determinadas cosas dentro de un tatami. Imagínate, esto sería una merienda de negros en donde estamos incluidos. Por eso viene muy bien esa... Donde estamos en cuadrados. Por eso viene muy bien eso, nuestra situación geográfica y donde trabajamos viene muy bien. Porque esto también es un caldo de cultivo para futuros competidores. es la verdad. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero, desde un punto de vista general, son canalizadores de energía y de emociones. En el caso de las mujeres y de la prevención de la violencia de género, esta canalización de energía se va a traducir, primero, en un aumento de su autoconfianza, que la tienen normalmente bastante deteriorada, así que ya conseguimos ahí un primer paso muy positivo. Luego, se le van a proporcionar diversas opciones para garantizar su seguridad y su equilibrio emocional, con esas técnicas de prevención de violencia o de situaciones de riesgo. Y, por último, el rodearse de gente que le va a asesorar, a ayudar, a apoyar o simplemente a escuchar, yo creo que es algo bastante positivo. Con lo cual, las dos, tres, cuatro horas que una mujer dedique a la práctica de artes marciales o a un trabajo específico de prevención de violencia, creo que los beneficios van a ser muy positivos y creo que todos los profesores o todos los entrenadores de artes marciales podemos contar diversas experiencias en las que ha habido muchos casos que han sido decisivos para salir de esa situación de riesgo y que, bueno, nos sentimos muy orgullosos de haber colaborado en la mejora de la situación de esas personas. Una de las cosas por las que me llamó la atención el Muay Thai, porque es uno de los deportes de contacto que es un arte marcial. El arte marcial es el arte de la guerra, el arte que hacían nuestros ancestros, bueno, no nuestros ancestros, sino los ancestros de Oriente, en las guerras competían con sus artes de lucha. Japón tenía el karate, tenía el judo, tenía otras, el taekwondo era de Corea, de China el Kung Fu, pues de Tailandia estaba el Muay Thai o Muay Chaya. O sea, si tú ves toda la historia del Muay Thai, es lo que hace que el Muay Thai sea el único deporte de contacto que no ha sido inventado por un occidental. Bueno, no ha sido el único porque también el kickboxing viene de Japón, pero bueno, que no es un deporte, es un arte marcial. Entonces, la evolución, la evolución es tan básica como las ganas de probar. Ahora actualmente no hay guerras. Es más, las guerras que hay, de cuerpo a cuerpo bien poco, no es como antiguamente que eran miles y millones de valientes peleando entre sí en campos de batalla. Ahora le dan un botón. La filosofía que hoy en día tiene un valor enorme porque la sociedad está perdiendo una ética y unos valores enormes. Por lo tanto, ahora sí que tiene el arte marcial y su carga filosófica tiene un valor mucho mayor que el que tenía hace 10 años. Es verdad que no es la realidad. Los gente que practicen, si tienen una forma de práctica correcta con un enseñante que puede enseñarles las valores que hemos hablado, no van a ser un agresivo. Al contrario, van a ser un gente caliente, un gente que van evitar la confrontación a todo el tiempo. Ahora, para cambiar la vision, la fausse vision de los gente, hay países, como los Emirados, estamos en train de introducir a la escuela, a la escuela, la práctica martial. A la escuela, ellos hacen el sport. En Francia, por ejemplo, si hacemos el sport, hacemos el atletismo, hacemos la natación, hacemos el foot, pero no hacemos el judo, no hacemos la lucha. En Estados Unidos, hay muchas luchas. Creo que, quizás, entrar los artes marciales en la escuela, sería algo que permitiría decirle a los gente que no, 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 no. Yo veo eso. En mi caso, a mí me conoce allí todo el mundo. A mí me facilita muchísimo el trabajo, porque yo, a mí me dicen muchos compañeros, es que a ti te ven y son corderitos, y cuando me ven a mí, pues no se comportan igual, y tengo que trabajarme más la situación. Yo, la verdad es que, allí he trabajado con gente muy chunga, y me respetan porque todos me han conocido, o me han visto dando clases, o me han visto peleando, o saben un poquito mi historial. Entonces, a mí me ha facilitado muchísimo el trabajo. Pero también me ayuda. ¿Por qué? Porque me abre puertas con esta gente, ¿vale? Para traérmelos a mi terreno, y en vez de llegar y ponerme en plan abusón y chulesco, lo que intento es ayudar, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que ellos están acostumbrados, que en su mundo el más fuerte es el que más manda, y te lo hace saber a base de puñetazos, y se ven con una persona que puede hacer lo mismo, que lo que es todo lo contrario, es amable, es generosa, le puedes ayudar. Pues a mí me ayuda muchísimo, ¿sabes? Yo tengo problemas ahí con nadie, incluso te ayudan, cuando tienes algún problema te lo facilitan. Yo la verdad es que a mí me ha ido genial, me ha ido fenomenal. No tengo, me ayuda muchísimo mi trabajo. Es una, la verdad es que es súper bien. Si te refieres a nivel de actuaciones, eso no me ha hecho falta nunca. En general, y el sorín y el sorín y el sorín en particular, lo que generan es autoestima, autoconfianza, autosuperación, y todo ese tipo de cosas que son beneficiosas para la persona y redundan en la sociedad. Gracias. Gracias. Gracias.